Desde el balcón de mi casa Veo la niña que me gusta Su mamá decora velas Y su papá es carpintero Siempre que camina por la plaza Al pie de la iglesia Yo me siento a contemplarla Desde las escaleras Pienso que Todas las campanas son por ella Porque se llama La nube Ilumina mis ojos tristes Desde que la conocí Y creo que Todas esas fiestas son por ella Porque se llama Guadalupe Ilumina mis ojos tristes Y me iliminais Cada doce de diciembre Espero verla en la fiesta No pierdo la esperanza de poder Un día bailar con ella Pienso que Pienso que Todos esos cuartes son por ella Porque se llama Guadalupe Porque se llama Guadalupe Ilumina mis ojos tristes Desde que la conocí Desde que la conocí Desde que la conocí Que se llama Guadalupe Que se llama Guadalupe Que se llama Guadalupe Guadalupe